Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien Continuamos nuestra aventura en Charnaby Light Con el amigo Igor Y aquí viendo a la preciosa Tatiana a través del proyector Que lo vamos a apagar Como recordarán, la última vez estuvimos examinando este... Esta pizarra y creo que utilizamos este casco Ariadna Ariadna Hace toda mi vida Aún es un prototipo, pero No, ella puede crear cualquier acontecimiento del pasado Si traer datos correctos Bien, bien que no le he dado a los británicos a destruirla Ella me ayuda a encontrar a Tatiana Como en el mito Esta esencia Ariadna Me llevará a la verdad Yo espero Espero Ok, es como un casco que puede crear el pasado mientras vayamos encontrando pistas A ver, lo que quiero Ver primero No me ha quitado la fadiación ¿Alguien tiene idea cómo funciona la ducha esta antivadiación? Supuestamente esto te lo quita, pero Me pongo aquí ni nada Ni fu ni fa No hace nada Y digo, bueno, quizás Este... Durmiendo Es cuando funciona, pero no Ni ahí A ver, quiero ver el tema de construcción Alguien me dijo que hay un tipo como una mesa O un aparato o algo Que me permite Este... Cambiar las decisiones del pasado sin tener que... Sin que me maten, ¿no? A ver Todo esto Esto lo cree todo Esto no me interesa Esto son generadores Esto tengo Esto tenemos los dos A ver, siguiente tier Aquí... Esto no tengo Cámara de fadiación Este dispositivo te permite usar el poder de la fadiación para disolver un cuerpo al instante Si te encuentras en una situación desesperada, podrás suicidarte por la vía rápida e indolora Las cámaras de fadiación te permiten suicidarte Con esta acción conservarás todos tus objetos Eh... Sí, pero no me quiero matar y conservar mis cosas Al menos que esta sea lo que me estaban diciendo para poder cambiar el pasado Que tengo que utilizar Porque, a ver, me falta construir esto ¿Y qué otra cosa? Esto lo tengo, lo tengo, lo tengo Esto lo tengo todo Y aquí... Horno industrial Esto no tengo Este horno industrial genera una altísima temperatura que sirve para endurecer metal y quemar cerámica ¿Produce blindaje táctico? No A ver, me puede ayudar para producir las placas que me hacen falta Para el blindaje, pero nada más Y esto Navegador de materia Produce generador de campo de fuerza Generador de campo Crea una zona de masa negativa que produce campos de fuerza avanzados También puede centrar en baterías pequeñas ¿Será esto? A ver Vamos a construirlo por acá La comodidad de la base está bajando un huevo con estas mierdas A ver, y aquí Esto está todo construido Y acá está todo construido Ok, me quedaría... Ya tengo básicamente construido todo Me faltaría la piscina esa Que vimos recién Que en dónde estaba Aquí, ¿no? ¿Dónde estaba, loco? Aquí Eh... Voy a poner aquí una parte de abajo Listo, ya tenemos construido Todos los objetos que hay Ahora Eso no me voy a suicidar Ni bofacho Esto Blindaje táctico Blindaje pesado Ululú Nueve protección Hace mucho ruido No tenés nada de camuflaje Pero podemos hacer las placas de cerámica ¿Qué me pide? Pues sí Químicos y piezas inflamables Así vamos con más blindajes, ¿no? Lo que sí estoy pensando Es que está bastante tocada la armadura No sé si se puede preparar Pero por lo menos vamos a ir con eso Y... Esto Un campo de fuerza avanzado Que ofrece una protección excelente Los proyectiles se desintegran Antes de alcanzar a su objetivo Inspirado en la tecnología de Stalker negro Requiere una batería de generador de materia Uuuuuh Protección más nueve Fuido al moverte menos dos Camuflaje dos A ver lo siguiente No es mejor blindaje Hablamos de fuerza Pero ofrece un buen camuflaje Así que Serás prácticamente invisible Meh Batería de navegador de materia Esto me imagino que es la batería Que sirve para que funcionen las otras dos cosas Es como más protección Uno de camuflaje Y el otro te da más protección Nada más A ver Sigo pensando De que Es muy factible De que tenga que utilizar esta piscina Para cambiar el pasado ¿No? Pero Hoy no la vamos a utilizar La vamos a dejar así A ver chicos Ya construimos Todo Lo que sí Tendría que Poner algo Para que suba la comodidad de la base Y la protección fadiológica Así tenemos todo positivo Pero vamos a hacer eso Antes de ir a descansar Ahora vamos a ver Qué misión Sí ya tenemos hoy Y en la parte de comentarios De los que saben más de este juego Podrían dejarme Si tengo que utilizar Esa piscina Esa bañera Que aparece ahí Que me va a disolver el cuerpo Para cambiar el pasado No lo sé Oficionario 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 No te hagas el Rambo Ok Tenemos que Darle una visita a Boris Al cabrón este Que parece que Que jodió todo Básicamente Que estaba celoso De Tatiana Y de mí Aunque dudo Que lo vayamos A encontrar hoy Pero bueno Tenemos que ir A Kopachi Un viejo amigo Es probable Que el viejo Amigo inventor Esté En manos de NAR Si continúa Haciendo El Gregor Y Semonop Que yo recuerdo Me ayudará Sin dudarlo Tengo que dar con él No creo que te ayude Loco Igor Pero bueno Si Piensa que tenés que ir Vas a ir A ver El tema De porcentaje Oliver tiene un 99% Aquí en Moscú Así que Ahí vas loco 86 Sasco Ok Aquí Sasco Y aquí El loco de Mijail Iniciamos misión Y a ver que Encontramos hoy Que nos depara Día 18 Kopachi por la tarde A ver Creo Creo que Interpreté mal Y no es el que Estamos buscando No es Boris Si no es otro Ahora que estoy pensando Bien No importa A ver Misión principal Tenemos una misión Secundaria por acá Otra por acá No hay mucho Para hacer Como siempre Ponernos en marcha Traje Ya me salen de cualquier lado Estos bichos Aspectosos O sea Mierda Ya me salen de cualquier sitio Hay que tener Mucho cuidado Y por cierto Y por cierto Ahora cuando Regrese a base Tengo que Tratar de gastar Todos los puntos Otra vez Bichos Donde Donde salió Donde salió Eso sí Eso sí Me da setas Y Plantuski Bueno a ver Vamos a dejar esas setas Que no me interesan En este momento A ver si está poniendo Más jodido Soy yo Eso sí El ambiente está guapísimo Como siempre Me pinta que hay fadiación aquí Sí Hay fadiación Que te cagas Y a ver Cómo podemos Jodiar esta parte Justamente Por aquí En camino ¿No? Espero que no venga Rápido El stalker negro Tócame las pelotas El día de hoy Tenemos 57 balas Está guardando partida Por algo No hay nada ¿No? A ver Me estoy yendo No, 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 no Es por aquí La misión secundaria A 20 y pico metros Detrás de esto A ver cómo llego ¿Puedo pasar por acá? Sí Mira como que sí Y no No es por aquí Debe ser Por el subsuelo Allá está Allá está la nube Esa verde ¿Hay una entrada Por acá O algo? Nada Nada de nada Oh, plantosquí Esto sí nunca sobra Está demasiado tranquilo Soy yo Ok, parece que vamos a Es que no encontré Una entrada por aquí Al menos que haya sido Por la misma Apertura estiva Y descendiéramos Pero vamos directo A lo que nos interesa De última a la vuelta Paso por ahí A ver, a ver, a ver Agacho por las dudas A ver si hay algún soldado en AR Nada, ¿no? Ok A ver dónde le ha entrado Este sitio Tranqui Ahí está el soldado Madre cabrón Ok Hay tres más Poner el casco Listo El casco y la cabeza Quedan dos más No sé si vendrán Por el mismo sitio Creo que no Creería que no A ver Sí Ah A ver Por aquí estaban los otros dos locos Al menos que hayan estado por adentro Que estén por adentro Por eso no hayan salido No veo a nadie Van a estar adentro, por huevos Ok, ahí hay una nota abajo A ver, agáchate, Igor ¿Y el otro? Oh, este está con la armadura Estaba Con la armadura chunga Ok Objetitos Perfect A ver, encendemos las luces La muñeca del infierno A ver, 14 metros Tendremos que bajar Por algún sitio Otra vez la muñeca está ¿Y este? Semonov No es el... El Boris este que estamos buscando Había interpretado mal al principio Y después me di cuenta Todo esto resulta extraño Pero fue mi amigo y mentor Durante años Tranquilizarlo No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Hay datos Establemos Toda la caja El La 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 Yo igual dudo del doctor, ¿eh? Supongo que no pasa nada si lo admito ¿Por qué iban a guardar documentos en un jardín de infancia? No sé, ¿eh? Yo estoy dudando del doctor igual Voy a dudar ¿Por qué estás en el jardín de infancia? Este fue un jardín de infancia En los tiempos, siempre nos seguían Las personas que querían dirigirnos a nosotros Yo intentaba que te agredir Y aquí, aquí hay archivos de infancia Y 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 aquí hay archivos de infancia ¿Cómo me voy a contactar con ustedes? ¿Cómo voy a contactar con ustedes? Yo encuentro a ti mismo Ahora, vay Ok, igual vamos a descender Ok, este era el mentor De nosotros De Tatiana Y del cabrón este de Boris Que nos ha traicionado Y allá apareció un monstruito Bicho del demonio ¿Será? ¿Será desgraciado? Igual no me confío Puede ser que no sea el único De cargo Ok, se quedó sin materia la linterna Ok, misión superada Logro desbloqueado Los tres mosqueteros Tenemos que cobrar Esta nota solamente Que debe ser una pista más Para acercarnos a Tatiana Así que el viejo loco este Era mentor de nosotros tres ¿Puedo salir por aquí? Pues sí Y por aquí es donde entré Y está viniendo La actualmente Chornobilita Así que voy a aprovechar Me voy a ir No quiero cruzarme Con el stalker negro No porque no pueda matarlo Sino para no Malgastar Este Disparos del Cañón este de plasma Ok Todos salieron bien No hay transgustación de comida Pero no importa Esto Igual que Igor Aceptamos Aceptamos Eso sí Antes de dormir Sí o sí Hay que tratar de De mejorar la calidad de la base A ver Tenemos plantitas Setitas Y cosas aquí Ok Alguien me dijo Que quizás Este No me daban Suficientes objetos Porque estaban muy Juntas una de otra Pero la verdad A ver Estas de arriba Están muy juntas Pero estas están separadas Y me dan la misma cantidad Así que no Creería que no están buggeadas Un poco de setas Plantas Ok 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 A ver Esto por aquí Tengo más slot Está bastante lleno de mierdecillas Cartucho Escopeta Siete Ahí Más plantas Por aquí Más Combustible Por acá Piezas electrónicas Tenemos cuatro disparos Tenemos once De esto Esto me lo llevo Por las dudas Balas Esto Lo podemos desarmar O se lo puedo dar A alguno De los De los locos Que tengo Además Creo que igual Ya le di armas Como estamos En el tema Voy a utilizar Una de estas sales Alejantes Así nos ponemos A tope Me voy a quitar La radiación Por huevos También tienen Las pelotas Llenas La radiación Esa que tenemos Ahí No sé Si Aquí se puede Reparar La armadura Aquí No En este ¿Se podrá Reparar? No Solamente se puede Crear El blindaje Táctico Que tenemos Protección Save Menos dos Menos dos En ruido Y uno En camuflaje Pero Un poco Tocadete Pero tampoco Es que Uff Eso sí No tengo Mucho espacio Por lo que estoy Viendo Vamos a gastar Puntillos Con el Creo que era Mijail Que me desbloqueaba Esto es Revolver Con mucha Más discreción A ver Ya de por sí Los enemigos Prácticamente No me detectan No Mijail ¿Qué tenés? 12 huecos Al recoger plantas y setas Hay un 10% de probabilidad De encontrar más comida Esto sí me interesa Todo lo que El entrenamiento de Mijail Eso me interesa un montón También me Interesaba Aquí lo de Olga Más daño De fusil Pero Hay que tratar De ver Cómo la podemos Hacer regresar Y este Último compañero Que no sé Quién Joraca es Que me imagino Que es Taracan Pero no No se nos ha unido No sé por qué Añade 12 huecos Vamos Con Mijail Voy a gastar Todos los puntos que tengo Estaba por aquí El loco ¿No? Que hay, coleguita La universidad de la vida Claro Deberías probarlo, ni loco ¡Dios mío! Está bien chaval, Michael este Bueno, ok, vamos a entrenar Instinto de supervivencia Vamos a añadir 12 huecos al inventario ¿Cuál es el punto de habilidad? Tenemos 13 Escucha внимательно, malacosos ¿Escuchas? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vuelvo. ¡Voy a ver cómo reconozco los químicos, metalolombos, equipos y filtros! ¡Vamos a una truñada de la cabeza! Si se encuentran problemas, voy a ser tu excursor, o sea, el maestro. ¡Muy bien! ¡Ahora ahora la guerra no se va a perder! ¡El Dios mío! Lo que hay que escuchar para tener 10 espacios más en el inventario. ¡Vaya loco, Mijail! Este, ventaja prendida. Ok, ok. Tenemos dos filas más aquí. Esto está buenísimo. Y ahora vamos a gastar lo que faltan. Esto lo saltamos. Un 10% más para encontrar comida. Muy útil. Dos puntos. Me quedan 7. ¡Suscríbete al canal! ¡Puey! ¿Qué? ¿Ya sabes cómo buscar las traves y grubas? Pero no sabes que muchos de los corpos de traves y hay que comer. Si el traves no se siente, y te puede dar un poco de agua, hay un chance de vivir con la comida. ¿No? ¿No? Así que, más de agua, más de agua, más de agua. ¡Puedo darme 60 segundos! Ok, vamos a utilizar el aparatillo este, eso no es comida, pero bueno, me está dando hierba solamente, piezas mecánicas, a ver si encuentro algo por aquí, tiene un cooldown muy alto el aparato este, quedan 40 segundos, sí, sí, ya lo sé, loco, acá tenemos setas, hay algo por acá, allá, piezas mecánicas, 20 segundos, sí, 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 voy, 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 plantas, plantas, que creo que las podemos conservar, eh, así tenemos un pelín más ahora, 10 segundos, ¿hay algo por acá? Allí hay otra seta, y creo que no hay más por aquí, por lo menos por aquí, esto, qué grande, loco, ahora tenemos un 10% más para encontrar comida, y lo que les dije, conservamos lo que, que practicamos ahí, eso es guapísimo, entrenamos, y vamos a utilizar la última, la última habilidad, que son 4 puntos, pero hay un 20% de probabilidad de encontrar más raciones todavía, la voy a utilizar y me voy a quedar en 3 puntos, ok, cuando es con una mesa, es solo charla, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!